Amén. Muy bien, pues antes de nada decir que estos estudios que estamos siguiendo se ven reforzados en los grupos de conexión, en los grupos pequeños. Así que lo que aconsejamos a todos los miembros de la congregación, a todos los que se reúnen presencialmente aquí en la iglesia local, que puedan seguir no solamente estos estudios de forma presencial o online, sino que puedan aprovecharlos también en los grupos de conexión, en los grupos pequeños que se reúnen semanalmente. Y para ello, pues lo único que tienen que hacer, aquellos que no tengan grupo de conexión, es ponerse en contacto con alguno de los pastores que les derivará al grupo que tengan más cercano a su casa o que les venga mejor según el horario que tengan disponible. También decir que el estudio que vemos hoy, en este caso el estudio de hoy será el estudio número 3, en los grupos de conexión se tratará a partir de la semana que viene. Y el audio del estudio se ve acompañado también por unas notas, unos apuntes que se pueden seguir como un devocional. Son cinco lecciones que abarcan el tema que vamos a ver hoy y los que estáis en los grupos de conexión podéis recibir esas cinco lecciones escritas a través del grupo de WhatsApp para que lo podáis seguir diariamente. Son cinco temas, cinco lecciones cada tema. Entonces, con esta puntualización, para todos aquellos que estáis aquí presentes o todos los que nos seguís online y que pertenecéis a la iglesia local, pues aprovecharlo al máximo, no solo escuchándolo, sino también participando en vuestros grupos de conexión. Como decíamos, el título de esta serie que estamos siguiendo es Conflictos en la vida cristiana. Y el primer estudio fue acerca de vuestro adversario y vimos cómo había surgido nuestro adversario, el enemigo. La semana pasada, en el estudio 2, hablamos sobre la astucia de Satanás. Y hoy vamos a hablar sobre la Biblia y Satanás. Y fijaros, una de las cosas más importantes o lo más importante para el hombre es conocer a Dios. Jesús dijo que la vida eterna consistía en conocer a Dios. Así que conocer a Dios es lo más importante a lo que se puede dedicar el hombre. Pero para llegar a conocer a Dios, a este ser infinito, ilimitado, también invisible, el hombre no se puede valer por sus propios medios. La capacidad propia del hombre no es suficiente para conocer a Dios. Nosotros no podemos hacer como Cristóbal Colón y descubrir a Dios por nuestros medios. Tampoco podemos ser como Edison e inventar, inventarnos a Dios. No podemos llegar al conocimiento de Dios por nuestros propios medios, sino que para ello, para conocer a Dios, necesitamos que Dios se nos revele, que Dios se manifieste. Y cuando hablamos de la Biblia, tenemos que en primer lugar recordar tres palabritas que vamos a considerar hoy. La primera, la primera es revelación. La primera palabra que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la Biblia. La revelación nos indica que para llegar a conocer a Dios, Dios tiene que revelarse a nosotros. Dios tiene que manifestarse, Dios tiene que descubrirse y Dios quiere revelarse a nosotros. Y primeramente, Dios se ha revelado a través de la revelación general, que es la que viene de observar la naturaleza. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza, lo creado, nos habla de Dios, nos revela a Dios. Fijaros lo que dice Romanos 1, 19 al 20. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí tenemos esa revelación general, la revelación que viene a través de la creación. Pero esta revelación general no es suficiente para que el hombre pueda conocer a Dios de forma profunda y de forma relacional. Por eso esta revelación se tiene que complementar, o Dios la complementa, con la revelación especial, que es la que viene a través de las Escrituras. Y os voy a leer lo que significa esta palabra revelación. La revelación significa que Dios quiere revelarnos su naturaleza y su voluntad a través de la Biblia. La Biblia fue escrita para que Dios nos mostrara cómo es Él y cómo espera que nosotros seamos. El entendimiento acerca de la persona de Dios llega sólo a través de su decisión, de la decisión de Dios de revelarse a nosotros. Así que, para conocer a Dios, lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene que revelarse a nosotros y que lo hace a través de la palabra, de las Escrituras. Pero hay una segunda palabra que tenemos que recordar cuando nos acercamos a la Biblia y es inspiración. Y fijaros lo que significa inspiración. Es el proceso por el cual Dios nos entregó la Biblia. Dios obró en el corazón de ciertos escritores humanos inspirándolos para que recibirán sus palabras. Las palabras de Dios escritas a través de estas personas son perfectas, infalibles y confiables. Dios utilizó a más de 40 autores a lo largo de un periodo de 1.500 años para construir una Biblia que sea fiable, que sea infalible y que sea perfecta. A través de esa Biblia, de esa revelación especial, nosotros podemos llegar a conocer a Dios profundamente y a desarrollar una relación con Él. Y el diablo lo sabe. Y el diablo quiere que nosotros desconfiemos de la Biblia, nos desanimemos con la Biblia, dudemos de la Biblia, cuestionemos la Biblia, para que no podamos desarrollar ese conocimiento de Dios. Así que hay tres palabritas, tres, y yo he mencionado dos, y si nos da tiempo, al final haré alusión a la tercera, que es la iluminación. Pero cuando hablamos de la Biblia, nos tienen que sonar por lo menos estas dos, revelación e inspiración. Ahora vamos al día uno. ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia es el método a través del cual Dios dialoga con nosotros. Dios quiere tener diálogo con nosotros. La oración nos sirve para que nosotros hablemos con Dios. Y la Escritura sirve para que Dios hable con nosotros. Cuando abrimos la Biblia, Dios abre su boca. Cuando cerramos la Biblia, Dios cierra su boca. Y hay siete características, por lo menos siete características, que están presentes en la palabra de Dios. Fijaros en el Salmo 19, del 7 al 9, dice La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Fijaros aquí estas perfecciones que encontramos de la palabra de Dios. La primera, la palabra del Señor es perfecta y reconforta al alma. Esto es una característica preciosa que tiene la Escritura y que no tiene ningún otro libro. La Biblia habla nuestro corazón. La Biblia interactúa con nuestro ser interior. En el Nuevo Testamento nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y allí discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta es una característica única que tiene la palabra y es que trata con nuestro ser más profundo. La segunda característica es que la palabra de Dios es fiel, es una verdad permanente y en una sociedad cambiante, la palabra del Señor es una palabra que permanece, que es fiel y que es verdad. La palabra del Señor es recta porque se apoya en la justicia de Dios. La palabra de Dios es pura y no hay mezcla en ella de confusión. Es limpia y conduce a la piedad interior. Fijaros, Dwight L. Moody, que fue un evangelista del siglo XIX, él decía que este libro, la Escritura, nos apartará del pecado o el pecado nos apartará de este libro, de la Escritura. La Biblia nos limpia, nos aparta del pecado. La Biblia es la verdad en su conjunto e individualmente toda la Biblia es verdad. Y por último, la palabra de Dios es justa. Y cuando tomamos nuestras decisiones en función a la palabra de Dios, estaremos obrando justamente y acertadamente. Así que vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la propia Biblia. Y lo que dice la Escritura en muchas ocasiones es que la Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra de un cualquiera. Es una palabra que proviene de Dios. Hay muchos pasajes que declaran esto, pero a mí lo que me llama más la atención es que Jesús lo afirmó en diferentes ocasiones. Dice en Marcos 7.13, Así, por la tradición que transmitís entre vosotros, anuláis la palabra de Dios, dijo Jesús. Jesús también dijo de la Escritura que el Espíritu Santo era su autor. En Mateo 22.43, dice, Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Jesús dijo que era palabra de Dios, que el Espíritu Santo era su autor. Jesús reconoció que la palabra era autoritativa. Y dice en Mateo 22.29, Estáis equivocados porque ignoráis las Escrituras. Jesús afirmó la existencia de las personas y los lugares de la Biblia, personas como Noé, Adán y Eva, Sodoma y Gomorra o Jonás. Y fijaros que todas estas personas son de las más atacadas por los más críticos, que dicen que Adán y Eva es un cuento, o que Sodoma y Gomorra fue una invención, o que la historia de Jonás es un mito. Bien, pues Jesús lo mencionó y afirmó su realidad. Jesús también dijo que todas las palabras de la Escritura eran inspiradas. Dice en Mateo 5.18, Se asegura que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Toda la Escritura, todas las letras de la Escritura son inspiradas. Y por último, no hay nada en la Biblia que no haya sido inspirado por Dios. Toda la palabra proviene de Dios. Dice 2 Timoteo 3.16, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Escritura proviene de Dios. La Escritura es palabra de Dios. Y justamente en las notas hay una anécdota que yo he vivido también con cierta frecuencia. Y bueno, esta ilustración consiste en que cuando nos subimos al coche, pues ahora con mucha frecuencia queremos ir a un lugar que no conocemos. Y todos programamos el GPS y a mí me pasa eso. Pero de repente uno va dirigiéndose a ese lugar con el GPS activado, pero pues no sé por qué a mí me pasa que muchas veces o dudo del GPS, o hay alguien por allí que ha ido al lugar y entonces aporta una instrucción diferente a la que da el GPS. Y en vez de torcer a la derecha dice, no, no, mejor sigue recto. Y cuando a uno le pasa esto, es un caos la circulación. A mí me pasa muchas veces y es un caos esa forma de circulación. Con el GPS encendido, escuchando la opinión de los otros, escuchando también tu intuición. No, esto seguro que está. Es un caos. Y yo he llegado a cometer una de infracciones cuando voy así que ni os las voy a contar, pero ya las he confesado y quedan grabadas. La cosa es que hay un momento que uno se cansa de todas esas voces y de repente le dice a todo el mundo, cállate y vamos a escuchar al GPS y vamos a dejarnos guiar por el GPS. Y cuando lo haces así, te das cuenta que llegas rápido, que llegas seguro y que llegas de forma correcta al lugar donde te dirigías. De alguna manera le das la autoridad al GPS para que te dirija. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se confunde. Dios no piensa, bueno, creo que es por ahí. No, Él sabe por dónde es. Y cuando tu opinión y la Escritura se ven enfrentadas, el que estás equivocado eres tú. Cuando la corriente de este mundo y la Escritura se ven enfrentadas, quien está equivocado es la corriente de este mundo. Tenemos que recordar que la Escritura es la palabra de Dios y Dios es omnisciente, todo lo conoce, nunca se equivoca, nunca falla. Y que haríamos bien cuando desconectásemos todas las demás voces y le dejásemos a Dios tomar la dirección absoluta de nuestra vida. Y me gustaría preguntarte esta tarde, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? La tienes tú, la tiene la presión social o la tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca, nunca se equivoca. Y deberíamos de ver la Biblia, y siempre me gustó esta ilustración, deberíamos de ver la Biblia no tanto como una novela en la que entretenernos, sino más bien un mapa de carreteras en el que buscar dirección para los pasos que tenemos que dar en nuestra vida. En el segundo día vamos a hablar de la potencialidad de la Biblia. Dice Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Pero fijaros que dice que es viva y poderosa. Y en otras traducciones dice que es eficaz. ¿Y qué quiere decir que es eficaz? Quiere decir que produce resultados. La palabra de Dios produce efectos. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios nos transforma. No podemos acercarnos a la palabra de Dios y seguir igual. La palabra de Dios es efectiva, es eficaz. Y la palabra de Dios produce diferentes resultados en nuestra vida. La palabra de Dios tiene el potencial para darnos una bendición constante. Fijaros lo que dice Josué 1.8 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. El acercarnos a la palabra de Dios, el meditar en ella, lo que nos lleva es a prosperar, a tener éxito, a que las cosas nos vayan bien. Dice Deuteronomio 7, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel, te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. La palabra de Dios tiene ese potencial de hacernos personas bendecidas, pero también tiene el potencial para santificarnos. Ya lo decíamos antes, la palabra de Dios nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de la palabra de Dios. Dice Juan 17, 17, santificalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Tiene potencial para el avivamiento. Tantas veces hablamos del avivamiento, de cómo encontrar, de dónde encontrar un avivamiento, de cómo experimentar un avivamiento. Fíjate, la palabra tiene el potencial para avivarnos. No sé cuántos recordáis la historia de aquellos dos que iban por el camino de Maús y de repente Jesús se les apareció y Jesús empezó a abrirles las escrituras. Y fíjate lo que decían ellos. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Cómo las escrituras hacen que arda nuestro corazón? En muchas ocasiones encontramos cómo el avivamiento viene de un regreso a las escrituras. Uno de estos pasajes lo encontramos en Nehemias 8, donde Esdras empezó a leer la ley desde el alba hasta el mediodía. Y después de leer la ley, el pueblo empezó a orar, empezó a reconocer su pecado y finalmente se arrepintió delante de Dios. Así que la palabra de Dios nos conduce a ese avivamiento deseado. Pero también la palabra de Dios tiene el potencial para el desarrollo de la iglesia y para el desarrollo del creyente. Nosotros crecemos, no crecemos a base de experiencias, no crecemos a base de reuniones ni de eventos, no crecemos a base de actividades por muy espirituales que sean. Nosotros crecemos y nos desarrollamos espiritualmente a base de profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Fijaros que Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que aumenta nuestra fe y lo que nos lleva a desarrollarnos espiritualmente es crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Y Efesios 4, 11-12 dice que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fijaros que todos estos tienen en común que su herramienta de trabajo es explicar la palabra de Dios. Y Dios constituyó a todos estos hombres que explican, que presentan, que declaran la palabra de Dios con un fin. Y el fin es, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. El fin de estos ministerios que presentan la palabra, que declaran la palabra, es que los creyentes se desarrollen, que los creyentes maduren, que los creyentes crezcan y se fortalezcan. Y es verdad que hoy vemos cómo hay muchos creyentes inmaduros en la iglesia. Y vemos cómo hay creyentes muy debiluchos dentro de las iglesias, que cualquier soplido los derriba, que una crisis, por mínima que sea, ya les aleja del Señor y les aleja de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué son tan débiles? ¿Por qué son tan frágiles? ¿Por qué son tan vulnerables? Y yo creo que está relacionado con que en este tiempo, más que nunca, los cristianos han dejado la Biblia. Y más que nunca, los cristianos se caracterizan por la ignorancia bíblica. Y como no nos alimentamos sólidamente, pues no crecemos ni nos fortalecemos. La palabra de Dios es lo que nos fortalece, nos hace crecer y nos hace sólidos. Y otra potencialidad que tiene la Escritura es la de consolarnos. Fijaros que dice Juan 14.1, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. Y tantas, tantas promesas encontramos en la Escritura que nos traen consuelo. Dios nos promete su provisión, Dios nos promete su compañía, nuestra vejez, Dios nos promete paz. Cuántos no hemos encontrado consuelo en el Salmo 23, la palabra de Dios tiene el potencial, tiene el potencial para consolarnos. Así que vamos ahora al día 3 y vamos a hablar de la actuación de Satanás contra la Biblia. Como decíamos, Satanás sabe, conoce bien la Biblia, la conoce y la utilizó contra Jesús, ¿os acordáis? Entonces, él conoce la Biblia y él conoce el potencial que tiene la Biblia y él conoce cómo la Biblia puede contrarrestar sus ataques y por eso lo que busca por todos los medios es apartar a los creyentes de la Biblia, es distraerlos, es entretenerlos en cualquier otra cosa y que descuiden la Biblia. Porque él sabe, él sabe que la palabra de Dios es un instrumento de victoria para el creyente. Jesús venció la tentación y venció al enemigo a través de la palabra. Él dijo, escrito está. Y en Efesios, Pablo nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra es un instrumento de victoria, pero para poder blandirla necesitamos conocerla. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder blandirla contra el enemigo. Ahora, hay una serie de acciones que Satanás realiza para apartar al creyente de la palabra de Dios. Y estas acciones las podíamos encontrar en la parábola del Sembrador que se encuentra en Mateo 13, del 1 al 9. Lo primero que hace el enemigo para apartarnos de la palabra de Dios es hacer que no la entendamos. Hacer que la escuchemos desinteresadamente. Hacer que seamos impermeables a la palabra. Hacer que la olvidemos lo más rápidamente y de esa manera él nos aparta de ella. Lo siguiente que hace el enemigo para apartarnos de la palabra de Dios es generar tribulación alrededor de nosotros, ¿verdad? Dice en la parábola del Sembrador que cuando viene la prueba y cuando viene la persecución, abandonan la palabra. Y es verdad que muchos creyentes reciben la palabra con alegría hasta que de repente las cosas empiezan a ponerse difíciles. Entonces, muchos creyentes ahí abandonan su fe y, bueno, pues se dedican a vivir a su manera. Hoy por hoy siempre digo que en Occidente no tenemos persecución física. En Occidente no en Oriente hay persecución física. De hecho, estos días leía una noticia en Protestante Digital que dice que en China las Biblias electrónicas están prohibidas. Las aplicaciones de la Biblia se han prohibido. Hay persecución en otros países física. Pero en Occidente nosotros no sufrimos persecución física, pero sí sufrimos persecución ideológica. Y ayer, ayer justamente en un programa de esos que hay, un programa de Prime Time, de máxima audiencia, se ridiculizaba la vida eterna, se ridiculizaba la vida eterna. En Prime Time, con un gurú de los medios de comunicación, ridiculizaba pues uno de los conceptos básicos de nuestra fe. No hay persecución física, pero hay persecución ideológica. Y muchos cuando sufren esta persecución abandonan la fe. Por medio de esta persecución, el enemigo consigue que los cristianos abandonen la palabra. Pero cuando no es con esto, cuando no es con hacerles que no entiendan, cuando no es a través de la persecución, el enemigo también utiliza los afanes y las riquezas engañosas de este siglo. Y fijaros que esto también es algo muy común y corriente. Muchos de nosotros, o es verdad que en uno de los grupos de conexión con los que nos reuníamos esta semana y hablábamos acerca de lo importante que es la Biblia y de lo poco que se lee, una de las cosas que salían es que no hay tiempo. No se lee porque no hay tiempo, porque tenemos tantas cosas que hacer, porque estamos afanados, porque estamos buscando tantas cosas en nuestro día a día que no tenemos tiempo para pararnos y leer la palabra de Dios. Los afanes y las riquezas de este siglo es también una estrategia que usa el enemigo para apartarnos de la Biblia. Fijaros que esto le pasó a Marta cuando llegó Jesús a su casa y Marta vio que Jesús entraba y que posiblemente entraba con sus doce discípulos. Ella vio que tenía tanto que hacer que se puso la mujer afanada a hacer cosas y se perdió el escuchar la enseñanza de Jesús. Y Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una te es necesaria y esa es la que escogió María. María escogió escuchar al Señor, sentarse a sus pies. Jesús dijo, esa es la buena parte. Nosotros muchas veces andamos afanados, buscando de aquí para allá, ocupados en tantas cosas, preocupados y nos olvidamos de la buena parte, que es pararnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, recibir su consejo. Y a mí déjame preguntarte una cosa, porque justamente yo pensaba en esto y me daba cuenta de algo. ¿Cuál es la estrategia que mejor le funciona al enemigo contigo? ¿Será que no entiendes lo que lees? ¿Será la persecución ideológica? ¿O serán los afanes y las preocupaciones de esta vida? ¿Cuál es la estrategia que mejor le funciona al enemigo contigo? Cuando la disciernas, podrás empezar a combatirla con más eficacia. En el día 4, nos hablará el estudio de, continuará hablando de la actuación de Satanás contra la Biblia y nos habla de una segunda vía que Satanás usa contra la palabra. Y esta segunda vía consiste en la sustitución de la enseñanza bíblica, buscando revelaciones fuera de la Biblia o siguiendo a falsos maestros. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 2, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Esta es una segunda vía que utiliza Satanás para apartar a los creyentes de la palabra de Dios. Y aquí aparecen algunas características de los falsos maestros. Son aduladores, acomodan la predicación a lo que los oyentes quieren oír, realizan mensajes humanistas centrados en ti y en lo que tú puedes lograr y además son egoístas y viven vidas licenciosas. Esa es una segunda vía que utiliza Satanás. Apartarnos de la enseñanza bíblica buscando en revelaciones extra bíblicas o siguiendo a falsos maestros, a falsos profetas. Y fíjate, algo que a mí me ayuda a enfrentar esta situación, dicen que los agentes del tesoro en Estados Unidos, para detectar el dinero falso, lo que hacen no es estudiar las falsificaciones, sino familiarizarse al máximo con el dinero auténtico. Para detectar el dinero falso, no estudian a los falsificadores. Lo que hacen es estudiar o familiarizarse al máximo con el dinero auténtico. Yo me he dado cuenta de que cuando estamos familiarizados con el texto bíblico, con la palabra auténtica de Dios, cuando escuchamos algo falso, rápidamente lo detectamos, rápidamente se nos enciende un piloto de alarma y dice, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué nos está contando aquí? ¿Dónde sale eso? Lo que nos pasa muchas veces es que estamos tan poco familiarizados con lo auténtico que cualquiera nos engaña. Pero necesitamos profundizar y familiarizarnos con la voz auténtica del Señor que está expresada en la palabra de Dios. Vamos ya al día 5 y vamos a ver la necesidad de la Biblia en el hogar. La enseñanza de la Biblia en el hogar debe comenzar en la infancia. Fijaros, el carácter de las personas se forja durante la infancia. Proverbios 22.6 dice, La sabiduría que podemos enseñarles a los niños viene de enseñarles el respeto reverente a Dios. La obediencia en la Biblia conduce a una vida santa, a una vida correcta. La instrucción en la Escritura a los niños les conduce a una vida de éxito y a una vida de santificación. Ahora, la responsabilidad de los padres es conocer, obedecer y enseñar la palabra. Dice Deuteronomio 6.6.7 Necesitamos como padres conocer la palabra, obedecerla y enseñarla también a nuestros hijos. Y recordad el ejemplo de Timoteo, compañero de Pablo, que desde su infancia su madre y su abuela le habían enseñado las Escrituras. Dice Pablo, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este es Timoteo, a quien su madre y su abuela le habían enseñado la palabra de Dios. Ahora, el hogar cristiano debe de ser regido por la Biblia. El hogar debe de estar sujeto a la palabra de Dios. Las conversaciones dentro del hogar deben de ser edificantes. Dice Efesios 4.29 Evitad toda conversación oscena, por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. En casa se debe de cuidar que las conversaciones no deriven en la crítica y en la murmuración constante. También en la casa la familia debe de guardar el testimonio obedeciendo la palabra de Dios y conduciéndose conforme a la palabra. Y también, aún en la noche, antes de dormir, la palabra debería de estar presente en la familia. Fijaros cómo termina el texto en Deuteronomios. Inculcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes. Así que la palabra de Dios debe de estar en el hogar desde la mañana hasta la noche. Hasta aquí esas cinco lecciones que podréis repasar y que podréis desgranar aún un poco más en vuestro grupo de conexión. Decía que si nos daba tiempo hablaríamos de una última palabra. Decíamos revelación, inspiración y por último iluminación. Y esta palabrita también tiene que ver con algo muy, muy importante con respecto a nuestra relación con la palabra de Dios. La iluminación es la obra del Espíritu Santo, es la obra que realiza el Espíritu Santo alumbrando las palabras de la Biblia al leerlas. La iluminación es el medio por el cual llegamos a entender la Biblia. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Y a mí me gusta mucho comparar esto con lo que nos pasa cuando vamos a un museo de arte, sobre todo a los que no somos aficionados al arte. Cuando te llevan a un museo de arte y sobre todo si es de arte abstracto y tú no eres muy aficionado y te paras delante del cuadro y te quedas mirándolo allí y cuando ves a alguien que está a tu alrededor asombrado, tú lo que haces es imitarle y dices, caramba, sí, qué color, qué profundidad y qué fuerza. Y tú, sí, es verdad, profundidad y fuerza, pero tú realmente no entiendes nada. Lo estás mirando pero dices, a saber qué quiso expresar este artista. ¿Qué diferente es la percepción que puedes tener si frente al cuadro no estás solo? Si frente al cuadro el artista se pone a tu lado y te empieza a decir qué significa cada trazo y qué significa cada color. Si tienes esta posibilidad, entonces como que aquel cuadro cobra mucho sentido para ti, cobra mucho más sentido y entonces puedes captar profundamente su significado. ¿Es verdad? Muy bien, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios y Él ahora quiere estar a tu lado cuando la lees y eso es la iluminación, es el Espíritu Santo a tu lado mostrándote y revelándote lo que Él quiere decir a través de eso que estás leyendo, lo que Él te quiere decir y lo que Él te quiere comunicar a través de lo que estás leyendo. Por eso es muy, muy importante no solo saber que la Biblia es la revelación, no solo saber que la Biblia es inspirada, sino también saber que necesitamos la iluminación para poder entender lo que Dios quiere comunicarnos y por eso una cuestión fundamental a la hora de ponernos a leer la palabra es antes de eso pedirle a Dios, Dios ilumíname, que tu Espíritu me pueda hablar, que tu Espíritu me pueda enseñar, que tu Espíritu me pueda hacer entender lo que tú me quieres comunicar. Porque si no, en muchas ocasiones nos podemos encontrar perdidos y no le podemos encontrar sentido, pero cuando el Espíritu está ahí y nos ilumina, cuánta riqueza sale de ese texto. Amén. Muy bien, pues aquí terminamos este estudio y os animo a todos a aprovecharlo mucho más en vuestros grupos de conexión. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias, gracias por este tiempo que hemos pasado, acercándonos a tu palabra, gracias porque a través de ella recibimos bendición, a través de ella, Señor, tú nos consuelas, a través de ella tú nos fortaleces, gracias porque a través de ella tú nos transformas, Señor, gracias porque a través de ella también nos equipas para que te podamos servir con eficacia, gracias por tu palabra, Señor, y queremos rogarte, Dios mío, que tú nos ayudes a amarla, que tú nos ayudes a dedicarle tiempo cada día, que tú nos ayudes también a entenderla, a descubrir en ella todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y, Padre, que el enemigo no pueda tomar ventaja, que el enemigo no nos pueda confundir, que el enemigo no nos aparte de tu palabra, sino que permanezcamos aferrados a ella y que de esa manera, Señor, el enemigo no le quede otro remedio que huir y apartarse de nosotros. Una vez más queremos darte gracias por ese inmenso amor con el que tú nos amas y queremos pedirte, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.